Bueno, ustedes nos escriben cada cosa que nos escriben, pero bueno, son bienvenidas todas Las opiniones y lo que ustedes escriben acá, algunas les prestamos atención, otras los ignoramos Otras pretenden que uno sea como una suerte de informador personal Pero bueno, de todo hay en la viña del señor, así que gracias a todos los que se comunican con nosotros Aquí tengo a Gustavo Salazar desde Perú, después tengo desde La Carlota, cerca de CNB Qué gratos recuerdos, mi querido amigo, ¿esto es quién? Leonardo, ah no, no es Leonardo, es Douglas Douglas, gracias desde La Carlota, allí donde están las tres letras que significan el poder de la radio en Venezuela Por eso el gobierno la cerró, chicos y pensar que había gente que era cómplice de eso Ustedes no tienen perdón, no tienen perdón, había gente cómplice del cierre de CNB y de otras radioestaciones en Venezuela Buenos días desde Perú, Zuleima también nos escribe desde Perú Gonzalo desde San Cristóbal, Edelsi desde Medellín Eutalio dice que Dios y la Virgen de la Chiquinquirá te bendigan, gracias, 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 amén, amén, amén Desde Maracaibo nos escribe Martín, desde el municipio Pedro Gualen Miranda nos escribe Adán Después tenemos, buenos días Carlos, bendiciones, que Dios proteja al canal y a todos ustedes de la pandemia Ramón, gracias, que si yo sé quién será el nuevo fiscal, no, no lo sé Después tenemos, bueno, que me ve con 10 kilos más, bueno, le voy a decir la verdad, no son 10, son 17 ¿Quién quiere que le diga? Sí, le acepto el consejo Después no está pendiente, si no está claro, si no está flaco, pendiente, es lo que uno dice Lo menos importante en este programa soy yo, lo más importante es lo que ocurre Saludos desde Anzuategui, desde Virginia Aquí está uno que dice, te recuerdo dar el tiempo en centígrados, por favor, Carlos, para los venezolanos en Miami Bueno, si tú vives en Miami, te tienes que acostumbrar que aquí todo se hace en Fahrenheit Y es millas, no son kilómetros Y el sistema métrico decimal no va, que baje pulgadas, pies, y ya, acostúmbrate, papá O sea, está en Miami y quiere que yo le haga servicio personalizado Y si no, mi rey, existe una cosa que se llama Google, que te hace conversión Tú dices, bueno, si 32 Fahrenheit son 0 centígrados, y por ahí te va Eso lo llaman regla de tres simples A ver, desde Guatire, mis queridos amigos, comparto con ustedes las notas que hacen titular el día de hoy Lo que sí vamos a agregar a partir del próximo lunes, mis queridos amigos Es el tiempo en Venezuela, las condiciones meteorológicas en Venezuela Eso sí lo vamos a agregar, porque nosotros somos el canal de los venezolanos El mundo es lo que están afuera y lo que están adentro Pero también estamos aquí, en el sur de la Florida, y también nos ven en Venezuela Comenzamos nuestro recorrido por los titulares del día de hoy Con la página de EVTV Y la colocamos en pantalla Guaidó afronta su peor momento político Pese a mantenerse al frente de la oposición, lo dice el país de España Luego tenemos sismo de 5.6 grados sacude a la capital peruana Allí tenemos En Aló, buenas noches, Varinas se llevará por delante a Maduro Ahí vemos a dirigentes de la oposición visitando Varinas Que son las elecciones este fin de semana En Dígalo aquí lo que le comentaba Más de 15.000 solicitudes de TPS han sido aprobadas Usted lo que tiene es que registrarse México pedirá visa a los venezolanos a partir del día 21 de enero Pasamos a la siguiente información y nos vamos a la columna Venezuela Estados Unidos afirmó no tener una estrategia unitaria con Rusia y con China Para abordar el tema Venezuela Cuando ya se hace el reconocimiento de no tener la estrategia Es porque les puedo garantizar Que en el tiempo por venir y no va a ser muy largo Esa estrategia va a existir Apagón ocasionó fallas de telefonía en internet en varios estados Bueno, resulta que salió otra vez ¿Reverol fue el que salió? Sí Que era un ataque de la ultraderecha golpista e imperialista ¿Y qué pasó con el muñequito balurdo ese que llamaban super bigote Que venía en un avión? Seguimos, querido director El Citizen A un año del asalto del Capitolio el ambiente en Washington se mantiene tranquilo En conversación con la periodista Cristina Caicedo en el programa de nuestro buen amigo Leopoldo Castillo Se revisó y mientras Leopoldo estaba al aire pues terminaba el presidente Joe Biden su alocución Que también fue referida en el programa Diócesis de Varinas instó al Consejo Nacional Electoral a garantizar transparencia este 9 de enero O sea, transparencia Vamos a preso político Levantó huelga de hambre luego de 17 días Nos referimos a este efectivo militar que ya tenía 17 días en huelga de hambre Y que había sido reseñada esta situación a la que se sometió por diferentes dirigentes políticos Y activistas de los derechos humanos Pasamos ahora a la lectura de la columna que dice Estados Unidos Y es que Estados Unidos advierte que el mundo estará atento a tropas rusas en Kazajistán También tenemos que el número de solicitudes de beneficio por desempleo en Estados Unidos se mantiene estable Mitad policías, mitad periodistas, detectives de internet persiguen a los atacantes del Capitolio Y Biden a un año del asalto al Capitolio un expresidente se quedó sentado mirando todo por televisión Y dijo así un expresidente se quedó mirando todo Y un expresidente con su discurso y después salió Donald Trump Usó mi nombre Bien, pasamos ahora a la lectura de TelesurLibre.com Y lo colocamos en pantalla ¿Quién es María Elisa Quinteros? La nueva presidenta de la Convención Constitucional Después ponemos que Bolivia da marcha atrás en la exigencia del pase sanitario debido a la alta demanda Y Perú declara el toque de queda en la provincia de Lima por el incremento de contagios del COVID-19 Denuncian que el estado de salud del preso político Iguber Marín Chaparro ha perdido 6 kilos Suban un poquito si están amables y familiares no lo ven desde el 24 de diciembre Ya levantó su huelga de hambre Y aprovecho de leer este tuit El Carnaval de Río de Janeiro dejará de realizar por segundo año consecutivo Los tradicionales desfiles de rua Como se conoce a los que se llevan a cabo en las calles de la ciudad Los cuales fueron suspendidos nuevamente por la pandemia del COVID-19 Lo informaron en la alcaldía Calificados como el alma de la mayor fiesta de Brasil Más de 500 blocos como se llama a las bandas y comparsas Que desfilan gratuitamente por las calles de la ciudad durante el evento Vieron truncado el sueño de dar vida y alegría al Carnaval Para el que hasta el momento solo están confirmados los majestuosos desfiles De las escuelas de samba que exigen compra de entradas para verlos en el Zambódromo Violencia en el Arauca Lo que se sabe de los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el ELN Pasamos a la otra página que leemos para todos ustedes Y se trata de Vamos a ver cuál es la otra página que tenemos Vamos al diario de las Américas José Ramón Machado ventura con COVID y le regalan mansión en La Habana Ahí lo tienen ustedes Biden propone más recortes presupuestarios a radio y televisión Martí Vean ustedes Más recortes presupuestarios para radio y televisión Martí Obviamente eso puede generar una suerte de nerviosismo colectivo entre los trabajadores Estados Unidos insiste en dialogar con Corea del Norte Estados Unidos autoriza refuerzos de Pfizer para niños desde 12 años Una segunda tierra habitable ¿Qué sabemos de Kepler 1649C? Para lo que les gusta todo el tema del espacio Pasamos a la siguiente página para leer a ustedes Entiendo que es el nuevo Gerard Rocky Vamos al nuevo Gerard La antigua jefe de prensa de Trump asegura que decenas de exaltos cargos buscan frenar al ex presidente Después tenemos que la Organización Mundial de la Salud vigila la nueva variante detectada en Francia Y apuestan por alimentos detox para recuperar una dieta saludable Sobre todo por los excesos del mes de diciembre Actualización del COVID en Florida ¿Cómo te lo vas a llevar así? Regresa al gran título El promedio de casos en 7 días disminuye por primera vez en 26 días Es decir, comienza el descenso La gente está allá ¿Cómo saber si se padece de un resfriado, gripe o del COVID? Los peligros en la sobredosis de vitaminas Mucha gente se está automedicando vitaminas y vitaminas y vitaminas Para tratar de alguna manera de fortalecer su sistema inmunológico Pero ningún consumo farmacológico es recomendable sin antes consultar a su médico Negociaciones sobre el estadio del Inter de Miami terminaron Ahora viene una votación crucial Bueno, y el fuerte terremoto de 5.6 grados Que sacude a Lima y causa alarma en la población Después tenemos que Si es amor no hace daño Así se investigan en psicología las parejas El Salvador hace todo lo posible Para ayudar a periodistas desterrados Dice el canciller Necesitamos ayuda en Miami Ex jefe de policía suplicó una investigación federal ¿Quiere cenar al aire libre durante este invierno en Miami? Estos son los restaurantes favoritos Y la ola de COVID golpea al gobierno de Miami-Dade Con fotografía de la alcaldesa Daniela Levincaba Pasamos a la siguiente página Y creo que ya nos vamos a Infobae Estados Unidos superó los 4 millones de casos de COVID en una semana Pero las vacunas evitan que haya récord de muerte El país reportó 1.171.378 contagios el lunes pasado El máximo diario a nivel mundial desde el inicio de la pandemia Los expertos afirman que las infecciones presentan síntomas leves en las personas inmunizadas Y seguimos con lo que definitivamente ha sido la noticia más titulada y más reseñada Es el tema de Djokovic Y es que detuvieron a una tenista checa en Australia Y la enviaron al mismo hotel donde confinaron a Djokovic Y drama en Corea del Sur Murió la actriz Kim Min Su Lo del sismo que sacudió a Lima y el Callao Que ya es noticia reseñada en todas las páginas La brutal orden del presidente de Kazajistán contra los manifestantes Disparen a matar sin aviso previo Seguimos con Djokovic Porque la esposa habló por primera vez en medio del escándalo de las visas en Australia Y un avión chocó contra un ave gigante Se le partió una hélice que atravesó el fuselaje Y entró en la cabina de los pasajeros Y desnuda con media espantil Las imágenes con las que Britney Spears sigue celebrando la energía de su libertad Me voy con ese titular grande que ustedes ven allí Tensión en la frontera Rusia-Ucrania Washington y Moscú dialogaron sobre la reducción del riesgo en la zona Amigos de esta manera hemos leído para ustedes las notas que hacen titular el día de hoy Hacemos una breve pausa porque regresaremos a recorrer Venezuela Y así se enterarán como amanece nuestro país Enseguida estoy de vuelta con ustedes